Hola, soy Gabriela, ilustradora y creadora de la marca Michelin Art. Nosotros creamos productos con ilustraciones de la flor y fauna chilena. Con el Banco BCI empezamos a trabajar desde el inicio de la empresa y gracias al apoyo que nos han dado, actualmente tenemos productos en tiendas, de hoteles, de souvenirs, librerías, cafeterías, desde Santiago hasta Puerto Williams. Hemos tenido una calidez en lo ejecutivo y una claridad que de verdad nos gusta bastante. Además de los apoyos que nos dan en las plataformas y en la gira del banco. Estamos súper agradecidos y contentos de trabajar con BCI.